Permito sugerirles uno más, el nuevo buscón de Antonio Cuevas, se han oído bien el nuevo buscón, los mismos personajes de aquel del siglo XVII de Quevedo se trasladan al siglo XXI con el mismo humor corrosivo porque España no ha cambiado tanto, sigue siendo la España de la picaresca que es nuestra gran aportación a la cultura universal y a la literatura, lo tienen en Editorial Sé Leer, el nuevo buscón.